Tras permanecer dos días en terapia intensiva, Jovita Garfiel, de 52 años de edad, falleció la noche del domingo, a causa de shock hipovolémico hemorrágico, por un impacto de arma de fuego. Ayer en horas de la tarde, o digo de la noche, entre las 8 y 9 de la noche, ha perdido la vida la señora Jovita Garfiel, quien sería la señora de 52 años, quien habría recibido un impacto de proyectil de arma de fuego, en el sector del tórax, en el plano anterior. A las 12 de la noche, se ha realizado su autopsia médico-legal, donde se ha establecido la causa de la muerte como shock hipovolémico. O sea, se trataría de algún tipo de hemorragia que no ha podido ser controlada. Lo que cambiaría el tipo penal a feminicidio. El viernes 8 de septiembre, en horas de la madrugada, Rolando Zambrana, tras ingresar a la casa de su ex enamorada, disparó contra la madre y la hermana de su expareja. Tras la audiencia de medidas cautelares que se desarrolló el mismo día, la autoridad jurisdiccional dispuso detención preventiva en el ABRA. En el fin de semana ha ocurrido una serie de hechos. Ha habido requerimientos fiscales solicitando servicios de seguridad, tanto en el lugar donde ha ocurrido los hechos, y en el hospital donde se encontraban internadas las víctimas. ocurre de que el domicilio donde ha ocurrido los hechos ha sido violentado. Han tratado de entrar, han destrozado la chapa. Seguramente, presumen, según las denuncias de la parte de la víctima, que son gente allegada al agresor. Este sería el 15º feminicidio registrado de enero a la fecha en el departamento de Cochabamba.